Amigos, continuaremos pintando a Naruto Habíamos hecho el primer video de cómo dibujarlo Así que les recomiendo que vean ese video Les dejaré la tarjeta para que lo puedan ver Vamos a empezar con el pelo de color amarillo En este caso estoy utilizando el color amarillo, naranja, prismacolor Vamos a pintar todas las puntas primero Este personaje principal de esta serie que se llama igual que el, Naruto Bueno, ya pintamos todas las puntas Ahorita sí vamos a pintar el centro Rápidamente Lai si les gusta Naruto Y Lai si quieren que haga más dibujos de Naruto Ahora vamos a hacer esta Detalle que tiene en la cabeza, no sé qué es Esta parte la vamos a pintar de color café oscuro Esto que tiene aquí en la frente De color café Y esta parte que tiene como un escudo, un lobo Con un color gris claro Ya que es de metal Ahora vamos a pintar estas Tiras de la pañaleta De color negro Repintar la otra Y va tomando vida nuestro personaje De naruto Que les confieso nunca Nunca me he visto a serie Si me han hablado mucho de la serie Que es muy buena Y me la han recomendado Pero no la he visto Ahora vamos a pintar los ojos Que son azules Azul celeste Ahora vamos a pintar La piel Pasamos con la oreja En este caso estoy utilizando Un color durazno Prismacolor Junior Vamos a pintar la cara Y alrededor de los ojos Teniendo mucho cuidado De no pintar Los ojos Y vamos viendo como va tomando vida El dibujo a medida Que le vamos dando color Bueno ahora vamos Con los partes que van de negro Vamos a pintar el cuello De la chaqueta Este cuello tortuga Este chaqueta o saco Pero antes pintemos La cremallera Con el color gris claro Bueno Toda esta parte Desde color negro Vamos a pintar Todos los bordes Es más Voy a hacerle efectos De sombra Así que en estas partes De las arrugas Voy a pintar Más oscuro Más oscuro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.